La innovación es otro esfuerzo esencial para lograr una economía productiva más competitiva. Y es verdad, hay que reconocerlo, lo reconozco, esta crisis con sus muchas limitaciones y urgencias está suponiendo un freno muy duro e incluso un retroceso en el esfuerzo que habíamos realizado en Castilla y León, empresas y administraciones. Una posible mejoría del escenario económico ayudaría a cambiar esta tendencia. Ahora van a coincidir en el tiempo la renovación de los principales planes nacionales europeos y también la finalización de la vigencia de nuestras estrategias de I más de Masí y de la sociedad digital del conocimiento. El nuevo enfoque de la Unión Europea, como sus señorías conocen, ligado a la llegada de fondos del Programa Operativo 2014-2020, obliga a que cada territorio identifique qué áreas específicas de innovación se adaptan mejor a sus capacidades, a sus recursos y a sus necesidades. Por ello, en el primer trimestre de 2014 renovaremos nuestro impulso a la innovación aprobando una estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación que englobará toda nuestra política de ciencia y tecnología, incluidos los esfuerzos sectoriales. En esta misma dirección estamos promoviendo el trabajo coordinado de los 14 clústeres de innovación ya constituidos en los que ya trabajan y participan más de 600 empresas y entidades. Se trata de generar, entre ellos, proyectos colaborativos que se apoyarán mediante la creación, en este mismo año, de una oficina tecnológica y de búsqueda de financiación. Otro aspecto a destacar es el impulso de la Red Regional de Ciencia y Tecnología vinculada a la Red Nacional IBIS, una red de telecomunicaciones de alta capacidad que enlazará universidades, centros de investigación, hospitales universitarios y también los parques científicos y tecnológicos de la comunidad. Esta red debe suponer un nuevo avance en la relación entre universidades y empresas que venimos impulsando a través de una estrategia específica, que ha permitido, por ejemplo, entre 2008 y 2012, duplicar tanto las solicitudes de patentes como el número de empresas creadas directamente por las universidades e incrementar en un 20% los contratos de colaboración entre nuestras universidades y empresas. Gracias por ver el video.